¿Qué es el anti-graffiti? Alcanzamos a tratar solamente el anti-graffiti. Traíamos más puntos, pero se agotó el tiempo, porque este tema es uno de los que más inciden en este tiempo. Primeramente tuvimos que mencionar algunos casos de anti-graffiti, cómo se han proliferado y la participación de los ciudadanos, en este caso de algunos de los maestros, que invitáramos al sistema educativo porque ahí es donde están los menores y ahí es donde se tienen que tratar los problemas. En esto también coadyuvan Escuela para Padres, entre otros, y pues quedamos en que el día 14 de octubre vamos a tener una segunda reunión, donde esperemos que esté el sistema educativo para poder tomar y aterrizar algunas propuestas. Por ejemplo, hacer un congreso de valores. Es una propuesta que van a traer ya para el próximo 14 como un anteproyecto. En esta está pues también realizar actividades de medio ambiente, actividades que tengan que ver con la activación física, entre otras. Mira, el grafitear es una forma de expresar ellos o llamar la atención, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se les conduce en otros temas, ¿verdad? Donde ellos puedan su mente ocuparla en otras cosas, ya sea arte, cultura, deporte, yo creo que se puede prevenir. Padres de familia, pues sí, que pongan más atención a sus hijos y sobre todo que si está desarrollándose escuela para padres en la escuela, pues que atiendan, que vayan para que así puedan ellos tener herramientas para cuidar o aconsejar a sus hijos. HISTORMAN ți profundidad HISTORMAN